Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal, por fin estoy aquí. Lo primero de todo es que quiero pedir disculpas porque, bueno, ya habéis visto que he estado bastante desaparecida por aquí y aunque en Instagram sí que estoy más activa, pero aquí en YouTube he hecho un parón porque ya sabéis que, bueno, estaba embarazada y el 12 de noviembre nació Araya y desde ese momento pues he desaparecido un poquito porque, bueno, por la adaptación, porque, bueno, es verdad que es un gran cambio en tu vida y pues tienes que adaptarte a ello, aparte que quieres disfrutar de tu hija y, bueno, además han estado de por medio pues las vacaciones de Navidad y todas las fiestas y eso ya ha sido un poco, pues, un poco locura y un poco caos todo, ¿no? Así que, bueno, ya después de este tiempo, ya pasadas las fiestas y todo, dije que en enero iba a volver a empezar con los vídeos y aquí estoy. Ahora tengo a Araya durmiendo, que la tengo, nada, aquí al ladito. Espero que me deje grabar, Dios mío, por favor, no quiero explayarme mucho, pero es un vídeo que es muy especial para mí. Es un vídeo que me habéis pedido mucho, que es el vídeo de mi parto. Entonces, bueno, quería explicaros pues eso, un poquito mi experiencia, ¿no? Cómo lo he vivido, cómo lo he sentido, cómo fue todo y, bueno, tengo algunas imágenes también de ese día, así que os las quiero mostrar. Otra cosita que quería comentar es que muchísimas gracias a todos porque ya hemos pasado los mil suscriptores. Estoy súper contenta. Las visualizaciones siguen subiendo, o sea que estoy súper, 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 súper agradecida y feliz de que esto vaya hacia adelante y nada más. Vamos a por el vídeo. Pues bien, primero de todo explicaros un poco la situación, ¿no? Como ya, si ya habéis visto los vídeos anteriores, Araya decían que en las ecografías pues se veía bajita de peso, ¿no? O se veía pequeña. Entonces, pues bueno, en el último mes, la última ecografía que me hicieron pues decían que, bueno, se veía pequeñita, que no había ningún problema de nada, pero se veía más pequeñita. Eso parecía. Entonces decidieron que tenía que ser un parto inducido porque como si, tanto si son muy grandes como si se ven pequeñitos, no se arriesgan, ¿no? Y entonces los inducen por si hay algún problema. En principio se veía pequeña, pero no había ningún problema de nada. O sea, probablemente me dijeron que sería genética y ya está. Entonces, pues me dijeron eso, que tenían que inducirlo. Si yo no me había puesto de parto antes de las 40 semanas, me lo tenían que inducir. En el caso de cuando son pequeñitos, no esperan. A las 40 más un poco los inducen. Lo hacen cuanto antes. Entonces, pues eso, bueno, para mí eso fue un chasco porque yo quería que fuera lo más natural posible. Yo me había estado preparando con hipnoparto y todo esto, pero bueno, hipnoparto también, como ya os comenté, no solamente es el parto natural deseado que todo el mundo... No, también es adaptarte y pensar que si hay otras opciones o pasan otra serie de cosas, tú llevarlo lo mejor posible, ¿no? Y hacer de tu parto también el día más bonito, aunque no sea natural, aunque sea cesárea, aunque sea inducido y demás. Entonces, bueno, fue un chasco un poco para mí, pero dije, bueno, pues es lo que hay y ya está. Me tengo que hacer a la idea y lo tendré que llevar lo mejor posible, ¿vale? Entonces, pasaron las semanas y yo no me puse de parto, ¿vale? Sí que iba teniendo contracciones, pero no. Entonces, llegó las 40 más un día. El día 11, 11 de noviembre, ingresé a las 4 de la tarde. Tenía que estar allí. Entonces, nada, nos subimos para el hospital y nada, una vez allí, pues nada, me pasaron por urgencias y total, que eso ya serían las 5 de la tarde aproximadamente. Lo primero que hacen es ponerte un balón, como un baloncito, ¿no? Como una... Es como un baloncito con un tubo, como si fuera un Tampax, ¿vale? Y lo introducen. Entonces, eso lo que hace es que ayuda a ir como dilatando, ¿vale? Es más que nada para, antes de poner oxitocina, pues prueban otros métodos para ver si tú misma te vas poniendo un poquito de parto. Entonces, la cosa es que yo cuando llegué allí ya estaba dilatada. Ya estaba de un centímetro y medio o algo así. Entonces, yo ya estaba haciendo trabajo de parto. Probablemente en unos pocos días, pues, me hubiera puesto de parto yo sola. Pero bueno, ya estaba programado y es lo que había. Entonces, nada, me pusieron el balón y me dijeron, con este balón vas a estar 4 horas. 4 horas, bien. Entonces, en esas 4 horas te iremos pasando a la habitación y demás, ¿vale? Pues nada, estuve esas 4 horitas con el balón. Bien, es molesto porque molesta, pero bueno, puedes estar perfectamente yo. Nada, caminaba, me movía, pues más que nada para facilitar y como acelerar ese trabajo de parto, ¿no? Lo suyo es moverse. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en el hospital. Ya estoy ingresada, estoy en la habitación. Y bueno, como veis, me han puesto una vía. Mi look, mi super look. Que llevo unas pintas. Y nada, eso. Estamos en la habitación, no hablo muy fuerte porque, no sé, parece que está todo como un poco en silencio. Nada, hemos llegado, hemos ido a monitores. Me han puesto monitores y nada, estaba todo bien. Y nada, me han puesto el balón, el baloncito dentro del útero, para que eso vaya provocando pues contracciones y vaya dilatando. Nada, me han dicho que la verdad que estaba bastante, bueno, que el cuello estaba un poquito borrado. Así que, bueno, que para empezar, pues no empezaba mal. La inducción, para ser una inducción. Le he dicho eso, que me gustaría tener un parto lo más natural posible. Y me han dicho que sí, que bueno, que claro, que se puede hacer dentro de lo de si todo está normal y todo va bien. Se puede hacer, pues eso, todo lo que según la evolución vayamos viendo, pues eso, intentar hacerlo lo más natural posible. Tengo molestias, la verdad es que tengo un poquito de molestias en los riñones, tipo eso, como contracción. Pero bueno, sí, es como un poco constante la molestia. Pero bueno, nada, como un dolorcillo de regla. Pues así, así que a ver si con suerte tengo que estar estas cuatro horitas. Entonces me lo retirarán, mirarán a ver si he dilatado algo más. Y después me pondrán la prostaglandina, que es como un tampax que te introducen en la vagina. Entonces con eso sí que tengo que estar doce horas. Y a ver, y a ver si con eso, pues las contracciones van llegando. Así que nada, pues eso. Ahora Dani ha ido a momento abajo. Y nada, a esperar. Yo voy a moverme lo máximo posible por la habitación. Que esto facilita, cuanto más me mueva mejor. Y nada, pues eso, os voy contando la evolución. Y eso, entonces estuve esas cuatro horas. Me miraron, me hicieron otro tacto. Y vieron que estaba pues de tres centímetros y pico, cuatro. Entonces fue como, ostras, guau, el balón ha hecho un montón de efecto. Porque normalmente los partos inducidos, cuando ponen balón o la prostaglandina, normalmente no suele hacer efecto hasta la oxitocina. Pero yo como ya estaba en trabajo de parto, pues me hizo efecto. Bueno, parece ser, o que dilato rápido, no sé. Entonces, pues nada, me dijeron, genial, te vamos a poner ahora la prostaglandina. Que es, también es como un tapax que te introducen, es una medicación. Y vamos a ver qué tal. Con esto tienes que estar doce horas. O sea, mi parto en teoría estaba previsto para el día siguiente. Vale, pues nada, me ponen la medicación. Y me dicen, doce horitas, vete a la habitación. Y ya está. Entonces tú nos vas avisando. Vale. Pues a la que pasaron dos horitas o así, bueno, a la hora o así, yo ya estaba teniendo contracciones bastante seguidas. Vale, o sea, eran bastante seguidas, pero bueno, las soportaba. A la que pasaron dos horas, fue algo insoportable. O sea, eran contracciones cada minuto, cada minuto y súper, súper, súper fuertes. Probé todo. Probé la pelota, probé duchas de agua caliente, probé, pues eso, el estarme moviendo. Dani me hacía masajes. ¿Qué? No me lo sé. No se me pasa. Vale, vale. Respira, respira. No, 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 no. Y es como que... Como que no... Como que dura mucho. Y no se me pasa. No, no, no. ¿Cómo? ¿Es que está bien otra vez? No sé qué otra vez, es que no se me ha ido. Vale. No, era que me tenía como que estirar así para arriba. Estuve aguantando ese tiempo porque yo no quería epidural, pero ya llegó un punto que era insoportable. Porque el problema era que eran muy seguidas y muy fuertes. A ver, las contracciones de cada minuto las tienes ya cuando vas, estás a punto de la fase expulsiva. O sea, estás a punto de parir, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía cuánto me iba a quedar. Yo estaba de 3-4 centímetros, pero yo no sabía el tiempo que iba a estar hasta que llegara a los 10. Entonces, yo pensaba, madre mía, es que yo no puedo aguantar no sé cuántas horas voy a estar con este dolor, con tracciones cada minuto. Digo, es que no puedo. Total, aguanté lo máximo que pude. Y claro, dije, no, es que no puedo aguantar más. Son muy seguidas, no tengo descanso. Necesito, pues eso, es que algo porque me duele muchísimo. Y nada, al final, pues pedí epidural. Perdón, porque se ha despertado Araya y la tengo aquí en la maquita. Si escucháis ruidos es porque está aquí conmigo, ¿vale? Ahí está. Pues eso, al final sí pedí epidural porque, ya os digo, era un dolor insoportable. Y muy seguido. Si hubiera sido como las contracciones normales que tienes tu tiempo para descansar, aún. Pero era insoportable. Ya sabéis que el inducido, al ser químico, pues es mucho más doloroso, ¿no? Entonces, nada, pedí epidural. Y ya me pasaron, bueno, me... Sí, sí, pedí epidural. Me pasaron a la sala de partos porque ya estaba de 5 centímetros. Y nada, allí, bueno, una vez me pusieron la epidural, vi la gloria porque dije, Dios mío, lo estaba pasando muy, muy mal. Bueno, me pusieron menos dosis de epidural, pero no podía caminar. ¿Vale? O sea, lo único... Sí, podía mover las piernas en la cama, pero no podía caminar. Así que, nada, bueno, pues eran cosas que, bueno, es lo que toca, ¿no? O sea, todo lo que había pensado yo de mi parto natural, mi parto deseado, pues estaba saliendo, pues todo lo contrario. Pero bueno, al fin y al cabo iba bastante rápido, iba bien y yo, pues nada, positiva y decir, bueno, ya está, ya queda poquito para ver a Araia. Me pusieron como un cacahuete de estos, era como un... no sé cómo decir, es como un globo de estos en forma de cacahuete entre las piernas, así de lado, que es como dicen, como para abrir más la pelvis o algo así, para ayudar. Y nada, estuve tumbadita, eso me ayudó un poco a descansar porque ya también llevábamos tiempo sin dormir. Y nada, bueno, Dani ayudándome, tal, hablando, bueno, eso fue un momento un poco más de relax. Me han puesto la costa en Londina y, bueno, eso ha sido, a partir de ahí, contracción tras contracción. Tenía una contracción cada un minuto, ¿no? Sí, cada un minuto, cada dos. Una contracción súper fuerte y claro, estuve aguantando todo lo que he podido. Bueno, no sé cuánto rato he estado, dos horas. Dos, una hora y media, tres. Tengo casi media, tres con esos dolores y ya he dicho, es que no puedo más. Digo, necesito la pitura, porque es que no, es que con la inducción son mucho más fuertes las contracciones y muy segundas. Y claro, como no se puede valorar, digo, está más de, bueno, estoy de 4,5 dilatado. Sí. Lo bueno es eso, que me ha hecho reacción muy rápido y ha ido para adelante, ha ido dilatando. Pero al ponerme ahora a la pitura, bueno, le he puesto una dosis más bajita, lo que ha hecho es como que se ha frenado un poco, ¿no? Sí. Se ha frenado un poco. Entonces ya me han empezado a poner un poquito de oxitocina. Y a ver ahora si va... Cada poquito te van metiendo un poquito más de oxitocina. Sí, un poco me van poniendo un poquito más. A ver si, bueno, me han tenido que romper la bolsa. Para también, para ver si va mal. Pero la cosa es que con la puesta blandina, no ha funcionado súper bien, pero claro, los valores eran horribles. Entonces ya me he puesto la fibra. Y bueno, he ido dilatando, así que también os van a enseñar. A ver ahora si esto va para adelante y nos hace muy largo. Y nada, me he quedado con las ganas de ir a la mañana. Y nada, a la hora y algo así, yo ya empezaba, ahora ya hago dos, no sé, no lo recuerdo mucho. Y ha empezado otra vez a notar que el efecto de la epidural se me iba, ¿no? Y desde ahí dije, ostras, aparte de las contracciones, de sentir las contracciones un poquito, dije, tengo mucha presión en... porque la comadrona me dijo, puedes sentir presión en el culete, ¿no? Es normal. Dije, vale, yo notaba presión en el culete, pero también en la vagina. Entonces dije, qué raro, digo, no sé, digo, noto mucha presión abajo, noto mucha presión abajo. Y eso decía Dani, me dice, no sé, dice, bueno, voy a avisarla, a ver. Y le dije, mira, es que noto bastante presión. Y bueno, el efecto de la epidural se me está yendo. Y me dijo, vale, ahora pasarán a ponerte un poquito más de epidural si quieres y te hago un tacto para ver qué tal. Dije, vale. Entonces, nada, pues me hizo el tacto y al momento me dice, dilatación completa, estás de 10 centímetros. Y dije, ¿qué? Digo, no puede ser, guau, se me iluminó la cara en plan, dije, vi el cielo porque dije, ostras, qué rápido. O sea, desde que me pusieron la oxitocina, pasaron eso, una horita o dos y ya estaba de dilatación completa. Y dije, guau, genial, genial. O sea, dije, genial. Y nada, me dijo, bueno, pues te vamos a dejar un ratito más para ya empezar a empujar. Pasó, pues eso, quizá una hora, no, tres cuartos de hora más o algo así. Y ya vino y empezamos a empujar. Nada, el empujo, pues quizá fueron, no sé, media hora o así. No, incluso menos. Bueno, media hora o así, pero haciendo paradas, ¿eh? O sea, respirando, esperando, esperando a que venían las contracciones porque yo notaba, notaba la sensación de contracción. Me pusieron un poquito más de epidural y no es que no sintiera nada. O sea, yo sentía la sensación, sentía que me venían las contracciones porque notaba un leve dolor. Molestia. No era dolor, pero notaba la molestia y decía, ostras, sí, sí, me viene la contracción. Y aparte a ellas les sale en los monitores y eso. Y bueno, eso, sí. Otra cosa es que estuve, pues, todo el parto monitorizada. Porque en estos casos te monitorizan todo el parto. Y nada, pues eso. Cada vez que me venía la contracción, empujaba. Y nada, pues eso fue eso. Una media horita o así. Y en el momento, bueno, yo quería el espejo también para ver cómo era el expulsivo, pero tampoco lo tenían. Y nada, o sea, como veis, todo lo que había pedido, nada fue como yo quería. Pero bueno, la verdad es que fue bien, fue muy bien. La comadrona muy maja, muy profesional, muy agradable, muy tranquila. Y nada, y eso. Y en el momento de expulsar, sí que ahí me dijo, ¿la quieres sacar tú? Y dije, sí, 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 era otras cosas de las que quería hacer. Dije, sí, 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 la quiero sacar yo. Y nada, la cogí y nada, fue el momento, bueno, yo ahí dije, no sé, es una sensación que no se puede explicar. Lo dirá todo el mundo, pero es que es verdad que es algo inexplicable. Una sensación súper extraña, entre alegría, felicidad, una sensación de emociones, una mezcla de emociones súper intensa. Y nada, fue verla y decir, Dios, ya estás aquí, es ella, es ella, es mi hija, es Araya. Y nada, enseguida me la pusieron piel con piel, eso sí que es verdad. No me desgarré nada, simplemente me pusieron dos puntitos internos, pero nada, o sea, súper bien. Y nada, piel con piel, estuve todo el rato con ella encima, empezó ya a succionar para la lactancia materna, porque yo quería dar pecho. Y nada, estuvimos un rato allí hasta que limpiaron tal cual y ya nos subieron a planta. Está tan tranquilita. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te vas a quejar ahora? Bueno, ¿de qué? A ver si está súper a gusto. ¿Para la cámara? Sí. Me haga posterior ya, ¿eh? Sí. Eso está. Entonces, pues nada, ya nos subieron después a las, creo que serían las 6-7 de la mañana, ya nos subieron a habitación otra vez, todo el rato con mi niña encima. Eso sí, es que eso es súper importante y eso también quería que fuese así, el piel con piel, el momento súper especial, súper importante para ti y para ella sobre todo, ¿no? Porque, bueno, acaba de llegar al mundo y lo que necesita es estar con su madre, no separa de ella piel con piel, su contacto, su respiración, su voz, su olor, su calor, ¿no? Para también, para regular las temperaturas de los bebés, pues es súper importante y sí, sí, la tuve todo el rato encima, todo el rato hasta la habitación y bueno, estuve todo el día con ella piel con piel, o sea, piel con piel. No me ponía ninguna camiseta ni nada, piel con piel, intentando, pues eso, que se cogiera bien al pecho, bueno, esto del pecho y la lactancia, si queréis y os interesa, en otro vídeo os explico mi experiencia y cómo me ha ido. Pero sí, a día de hoy le sigo dando pecho y súper bien. Y bueno, nada, en todo momento Dani conmigo, súper atento, súper comprensivo, ayudándome un montón, que eso también es súper importante, vuestra pareja que esté con vosotras, animándoos y en esos momentos que tenéis más de bajón o de dolor y eso, pues estar acompañada, sentir que tenéis a alguien cerca. Y bueno, yo creo que nada más así de destacar importante, a ver, no fue como yo deseaba, ¿no? El parto natural y demás, pero salió todo bien y en medida de lo posible, pues pudieron hacer, en medida de lo posible, pues salió más o menos como yo pensaba, ¿no? Es decir, bueno, al menos pues fue un parto rápido, fue un parto natural también, con epidural pero natural y bueno, ella estaba, ella sanísima, salió súper bien. Al final no era tan pequeña como decían, o sea, podía haberla tenido sin ser inducido perfectamente, pero bueno, eso no lo saben hasta que ya nace. En las ecografías parece una cosa, pero luego nada, peso 2,950, que bueno, no es una niña enorme, pero es una niña dentro de un peso normal. Ella estaba perfectamente y ya está, o sea, eso en verdad, pues mira, es lo que yo pedía, básicamente que ella estuviera bien y punto, estuviera sana y ya está. Y así fue. Y nada, yo también súper bien, me he recuperado muy rápido, o sea, el mismo día yo ya me estaba levantando para ducharme y demás. Y nada, la recuperación muy bien. Y nada, bueno, luego la adaptación y eso que es más dura, el posparto es duro, es duro, es muy bonito, pero es muy duro. El adaptarte, el conocer a tu hijo o a tu hija y demás, ¿no? Pero bueno, esto poco a poco va mejorando. Bueno, como habéis visto ya os he dejado algunas imágenes por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que si alguna mujer está en esta misma situación de, pues lo mismo, bajos de peso, que los inducciones y tal, que sepáis que aunque sea una inducción puede ser muy bonita, puede ser muy respetada y ya está. O sea, simplemente eso, tomaroslo de la mejor manera posible. Pensar que estáis preparadas para ello, estamos preparadas para parir, para dar vida y eso, y ser lo más positivas posible. Me despido aquí, porque ya el vídeo se está haciendo muy largo. Si os interesa algún tema sobre maternidad o algo así, o me queréis preguntar, lo que sea, seguirme en mis redes sociales, que os las dejo por aquí, arroba el mundo de Hidrida, porque como ahora en Youtube los comentarios hay veces que van y a veces no, pues seguirme por ahí y cualquier cosa me preguntáis y yo encantada de contestaros, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar ahí día tras día. Perdón por la ausencia, pero ahora ya volveré a la carga y nada más. Os espero el próximo día por aquí en mi canal. Gracias, mil gracias y nos vemos pronto. Un besazo. ¡Gracias!